Cambiamos de tema para decirles que el municipio de Guayaquil impulsa uno de los proyectos sociales más grandes de toda la provincia. Se trata de la unidad ejecutora SUMAR, que involucra varias direcciones como Acción Social y Educación Cultura, Deportes y Salud. La vicealcaldesa, Domenica Tavaqui, visitó el vacacional para el que se inscribieron este año unos mil niños y adolescentes. Veamos. Aprendiendo a hacer globoformas para desarrollar la creatividad o en huertos donde conocen cómo sembrar hierbas medicinales u hortalizas. Este es parte del vacacional en el que niños y adolescentes se entretienen pero también fortalecen habilidades gracias al municipio de Guayaquil. Los cursos son parte de la unidad ejecutora de Acción Social y se imparten en las instalaciones de SUMAR, sector Mucholoto. Todo lo que es municipal es completamente gratis. Aquí cuando hay un curso se abre, se difunde con nuestros carros municipales por todo el sector, por todos los sectores urbanos populares que intervenimos. También lo ponemos mediante las redes que tenemos como municipio. La vicealcaldesa de Guayaquil visitó los grupos del vacacional y también los talleres de emprendimiento para mujeres en donde se enseñan oficios artesanales que pueden ser nuevas fuentes de ingresos para sus hogares. Una obra fundamental donde chicos y grandes en el mismo lugar pueden desarrollar sus habilidades. Aquí pensamos en aliviarles las preocupaciones del bolsillo y también de las habilidades a los padres, madres que pueden tener una herramienta de trabajo con los cursos que damos aquí de cocina, habilidades para fiestas, peluquería, jardinería y demás. Y de igual manera para los pequeños, para los pequeños de casa. En el centro polifuncional SUMAR también se atiende a adultos mayores con terapia física y manualidades. Además consultas y atención médica gratuita. Se trata de un programa polifuncional que brinda el cabildo porteño a las familias para su desarrollo integral en la comunidad. Informó Enrique Muñoz.